¿Cómo están niños y niñas? Bienvenidos a la clase de hoy. Estamos empezando una nueva unidad, ¿ok? And this is the title, at home. This is the unit's title. Este es el título de la unidad, ¿ok? En casa, en el hogar. So, look at this picture. He's a boy and his grandpa, ¿ok? And next picture. This is other boy with his parent, ¿ok? That's good. Como se pueden dar cuenta, hay dos imágenes. Este es un chico con su papá y este es otro niño con su abuela, ¿ok? Oh, this is a nice picture. This is a family picture. Esta es una foto familiar, ¿ok? And she's a mom. She's a girl, you know. And he is a boy, ¿ok? They are also a family. Ellos también son una familia. Ellos también son una familia. Ellos también son una mamá y él es el hijo, ¿ok? So, this unit, all about this unit is the family, ¿ok? Todo sobre esta unidad es sobre la familia. So, the topic for today is identify and name family members. Así que el tema de la unidad, mejor dicho, el tema de la clase de hoy es identifica y nombra miembros de la familia. ¿Ok, students? So, let's get started. Así que empecemos. Ok, students. This is lesson one, ¿ok? We are, you know, in unit three. Como saben, estamos en la unidad tres, at home, and this is lesson one. Who's she? Who's she? Y este es el título de la lección número uno. ¿Quién es ella? It's a question, ¿ok? Es una pregunta. So, on this page, we have two activities, ¿ok? Así que en esta página tenemos dos actividades. One and two, ¿ok? Activity number one. The instruction says, look, listen, and say. La instrucción dice, mira, escucha, y di. ¿Ok? So, let's get started. Así que empecemos. Let's listen to this audio and pay close attention because you need to listen to it and repeat it. ¿Ok? Prestamos atención al audio porque tienen que escucharlo y luego tienen que repetirlo. At home, lesson one, who's she? Audio 16, page 32. Activity one, look, listen, and say. Okay, students, very good. After listening to this audio, you learned about family members, ¿ok? Después de haber escuchado este audio, ustedes han aprendido sobre miembros de la familia, ¿ok? Let's review it again. Revisémonos otra vez. Father, father, mother, brother, sister, grandfather, and grandmother, ¿ok? That's it. Very good, students. Muy bien, chicos. Next, number two. Read and say. Siguiente, número dos. Lee y di, ¿ok? You're going to listen to me and you will repeat after me, ¿ok? Me vas a escuchar y luego vas a repetir después. This is my mother. This is my mother. Ella es mi mamá. Usamos this para presentar a alguien. This is my mother. Ella es mi mamá. Next, this is my brother. This is my brother, ¿ok? Él es mi hermano. You should repeat each phrase, ¿ok? Don't forget it. No olvides que tienes que repetir después de mí. This is my brother. This is my brother, ¿ok? Él es mi hermano. Ella es quien está presentándolo. And three. This is my grandmother. This is my grandmother, ¿ok? He is introducing her grandmother. Él está presentando a su abuela, ¿ok? This is my grandmother, you know. Look at this picture. Ustedes ya saben. Miren en esta imagen. Muy bien, estudiantes. Bueno, esta fue la primera parte de la clase de hoy, titulada, ¿quién es she? ¿Ok? In the next video, I will explain the second part, ¿ok? And finally, you know, you will have a hunger and I'm gonna give you an explanation about it through a video, ¿ok? Muy bien, chicos. En el siguiente video, explicaré la segunda parte y luego habrá una tarea que también explicaré mediante un video, ¿ok? Well, students, see you in the next video. Muy bien, chicos. Los veo en el siguiente video. Gracias.